Así lo explicó el investigador de la Universidad Estatal a Distancia, Fran González. Las condiciones características de zonas indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas las convierten en regiones propensas a incendios forestales, aunque Pérez Celedón también tiene puntos específicos que podrían también ser propensos a esta situación. Pasa bueno que Buenos Aires tiene unas condiciones particulares en sectores como Jarrás, por ejemplo, tenemos unas grandes extensiones de sabana que son muy propensas a los incendios, tenemos un bosque, un tipo de bosque similar a las sabanas que tenemos Jarrás, también en Cabagra, en Cabagra ya nos han reportado incendios también en los últimos días, sin embargo, en la parte alta de Pérez Celedón tenemos unas condiciones similares a las que podemos encontrar en estos sectores en Buenos Aires, y eso hace también que el cantón de Pérez Celedón esté en inminente riesgo en sitios donde la vegetación ya está muy seca. Y es que lo que se vive en estos momentos con la época seca es un aspecto al que hay que tomarle mucha atención por parte de todos los sectores involucrados. Particularmente difícil, ¿verdad? El fenómeno del niño está causando, bueno, el fenómeno del niño es este aumento de las temperaturas en el mar, en los océanos, y esto genera movimientos en las masas de viento alrededor del planeta que en algunos sitios pueden generar bajas en la temperatura, como vimos a principio de año en algunas regiones templadas, y en otras, ¿verdad?, sobre todo en las regiones tropicales, como donde estamos, generan aumentos de temperatura muy prolongados. ¿Qué pasa cuando hay aumentos de temperatura prolongados? Bueno, pues bajan los índices de lluvia, ¿verdad? La baja en el recurso hídrico es notoria, comentó González, quien durante los últimos días estuvo en zonas de Buenos Aires, de Punta Arenas, y también de Pérez Celedón. Ya tenemos sequías registradas prácticamente en todo el país, ¿verdad? Y el problema que tenemos ahorita en la región es que la parte alta de la cordillera no está recibiendo suficiente agua, entonces hay una baja en el recurso hídrico disponible para consumo humano, pero al no tener suficiente agua de lluvia, estamos teniendo problemas también con la parte productiva, ¿verdad? Se reduce drásticamente la disponibilidad de alimento para los animales, sobre todo los productores de ganado sufren muchísimo ahorita con el tema de la sequía, la producción de hortalizas también, ¿verdad? Un elemento interesante es que en medio de la dura situación con la época seca, hay productores beneficiados. Hay otros que se ven beneficiados, por ejemplo los productores de miel, al haber tenido lluvias en las últimas semanas, bueno, unas lluvias incipientes que tuvimos, aumenta la floración de algunas plantas, y esto pues permite que las abejas se alimenten, entonces, bueno, pues mientras unos tienen afectaciones, otros se ven beneficiados, pero lo cierto es que sí causa una alteración tremenda al tema de la sequía. La prevención para evitar los incendios forestales sigue siendo el mejor consejo por parte de los especialistas.